¿Qué es el gemelo digital? Gemelo digital es una frase que acuñó la NASA por ahí del 2012, haciendo alusión a los modelos matemáticos y de simulación que hoy utilizan ellos para diseñar la parte de sus propios aeronaves y la parte satelital. Los gemelos digitales ya tienen años de estar en funciones, si bien no se habla mucho de ellos, lo que nos ha venido a brindar la parte de Internet de las cosas ha podido acercar y acelerar el uso de este tipo de herramientas para poder entonces estar más aliviados con la realidad. Son simulaciones tridimensionales, donde tú tienes el modelo prácticamente que quieres sacar, de hecho puedes sacar 5, 10, 20, 30 diferentes diseños y ver cuál de ellos, en función de determinadas características que tú estás esperando tener y resultados óptimos, ves cuál de estos modelos es el que te da el mejor resultado y es el que lanzas a producir, sin necesidad de estar haciendo muchas pruebas como tal. Lo que se trata es llevarlo a la salud de uno en función de nuestro estilo de vida, nuestra conexión actual y nuestro propio genoma que traemos desde que nacemos. Lo que busca es incrementar la esperanza de vida. Falta un camino muy largo de recorrer para poder llevar esto a nivel de un sistema confiable y total, que tú vamos a hablar alrededor de unos 10, 15 años donde podamos hablar de este gemelo digital humano. Hoy estamos apenas hablando de un primer componente que es el corazón, que está ya en una fase de ejecución y bueno, es el único que tú ya has tenido alguna posibilidad de implementación en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!